Desde el Oxígeno del Mundo, la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza, arrancamos voto Pastaza 2019 en la invitación a aquellos personajes que están ahora como candidatos de lo que es las nuevas dignidades. Hemos invitado al señor, al doctor Roberto de la Torre, quien actualmente está como alcalde del Cantón Pastaza y que ha tomado la decisión y se acoge a este derecho de ser elegido. Doctor, bienvenido siempre para nosotros. Nuestros invitados son, es un gusto como Ecomazónico recibirles y aprovechar esta primera entrevista del año con ustedes y desearles éxitos y un feliz año. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un gusto también estar acá en Ecomazónico esta mañana, poder aprovechar de vuestra gentileza para transmitirle tanto al personal de Ecomazónico como también a toda su audiencia un saludo muy afectuoso de Año Nuevo. Quiero desearles que en este tiempo que nos viene por delante sirva para construir un mejor futuro y realmente al final del año 2019 lleguemos realmente con el triunfo en la mano. Un triunfo que está en la vida de cada uno de nuestros conciudadanos. Conocer el lado humano, no solamente el lado de trabajo, el lado político, sino más bien también un poquito el lado humano, una trayectoria bien amplia que viene cumpliendo ya el señor alcalde acá. Queremos dar a conocer a la ciudadanía, que para muchos sí lo conocen, pero no está por demás de dónde es el señor alcalde. Roberto de la Torre, ¿dónde nació? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenos un poco. Muchas gracias. Mire, yo soy nacido en una parroquia llamada Canuto, perteneciente al Cantón Chón, en la provincia de Manaví. Nací un 25 de marzo de 1950. Según mi madre, que todavía tengo el gusto y la alegría de tenerla viva y ya tiene sus 92 años, nací a las 2 de la tarde. Bueno, y mi madre vive, mi padre ya falleció hace aproximadamente 13 años. Tengo 8, somos 8 hermanos. ¿Qué número ocupa usted? Yo soy el segundo. Mi primer hermano se llama Humboldt de la Torre, es un profesor universitario jubilado, fue jugador profesional de fútbol en la liga de Quito, luego supervisor de educación física. Yo soy el segundo. El tercer hermano es Alba Alegría, ella fue decana, luego directora en la Universidad Tecnológica de Quinoxia, en la UTE, actualmente jubilada. Mi cuarto hermano sería Guido, Guido Flores Milo, él es ingeniero civil, trabaja en Senagua, en la ciudad de Puerto Viejo. Mi cuarta hermana es María Elena, ella también es una periodista jubilada en este momento. Mi quinto hermano es Euclides Filimón de la Torre Andrade, es profesor, ex profesor ya diría de la Universidad Técnica de Manaví, porque acaba de jubilarse, él es veterinario, médico veterinario. Mi séptima hermana es Glenda, Glenda Josefina, ella es pintora, es más bien dedicada al arte, vive en la ciudad de Quito. Y mi última hermana es María Jacqueline, es juez de la corte, es en la sala de lo contencioso tributario. Así que somos una familia grande, pero muy solidaria, muy unida. Y mi madre, que vive en Canuto, vive en la propiedad que papá dejó en el recinto Las Vainillas. ¿Sus padres son ecuatorianos también? Mi padre son ecuatorianos, mi papá es ecuatoriano, mi mamá es ecuatoriano, mis abuelos fueron ecuatorianos, tanto de padre, mi abuelo de parte de mi padre fue de origen colombiano. Él vino al Ecuador en 1884, a raíz de un terremoto que hubo, me parece, en Neiva, en el sector de Colombia, y él emigró a Ecuador allá en 1894, un año antes de la revolución de Alfaro. ¿Qué historiador que es Roberto de la Torre? ¿Nosotros estudios dónde las realizó el doctor Roberto de la Torre? Bueno, mire, desde muy pequeño yo tenía en la mente formada la idea que debía ser médico. ¿Ah, sí? Es la típica pregunta que nos dicen, ¿no? De pequeños, ¿qué quieres ser cuando seas grande? De muy pequeño, y creo que nació a raíz de que me dio, creo, viruela. Miren, llegué a la escuela, me eduqué en una escuela de campo, hasta cuarto grado, luego pasé a la escuela de la parroquia. Se llamaba Luis Cordero, en Canuto, donde terminé la primaria, luego pasé a Chone. En Chone no había en ese tiempo colegio, solo había un normal, colegio normal Eugenio Espejo. Se formaban maestros. Se formaban maestros. Estudié primer curso, pero siempre mi idea fue ser médico, entonces ahí no se graduaban de bachilleres, no de profesores. Entonces, mi padre haciendo esfuerzo me envió a estudiar en segundo curso al colegio Cristo Rey, un colegio jesuita en Porto Viejo, donde estuve hasta cuarto curso. Por razones económicas, tuvo que cambiarme de Porto Viejo a Bahía de Caraque, y por eso terminé mis estudios de quinto y sexto curso de colegio en el Eloy Alfaro de Bahía de Caraque. De ahí me gradué de bachiller. Y seguía con la idea de ser médico. Y seguía con la idea de ser médico. Pasé a Quito, a la Universidad Central, donde me gradué en julio del año 1977. En ese año, al graduarme, yo al término de graduación, había hecho amistad con personal de Bosandes, y ellos me invitaron acá ya a Gala Rural. Acá en Pastaza. Entonces, un 5 de agosto, el 4 de agosto, viajé, todavía recuerdo, en el bus de la Amazonas que salía de Alcomandá a las 7 y cuarto de la noche. Arribé acá, me hospedé en el Hotel Europa, y al día siguiente me parece que fue el Ignacio Ulloa, profesor ya jubilado, el que me trasladó en su taxi hasta la parroquia Shell, donde asumí la función de médico. Le dije al administrador que conmigo cuente hasta el último día para completar mi año rural, pero que yo esa misma medianoche me voy. Lo grave es que hasta ahora no termino el año rural y todavía sigo en Pastaza. Esas son las historias de la vida. Puyo realmente me pescó, me conquistó, o yo conquisté a Puyo, lo que sea. Pero he tenido 42 años de una linda existencia en Pastaza. En el tema de su trayectoria como médico, señor alcalde y doctor Roberto de la Torre, esa faceta interesante de servir a la gente en el tema de salud. Yo recuerdo, me comentaban que el Hospital Bosandes era realmente conocido por la asistencia del doctor Roberto de la Torre, el famoso doctor Roberto de la Torre. Luego volví a escuchar su nombre cuando estuvo ya en el tema de la política, pero las largas colas para la consulta del doctor Roberto de la Torre. ¿Médico general o tuvo alguna especialización? Médico general, pero la vida me llevó realmente a recorrer casi todas las especialidades. En Bosandes aprendí a ser cirujano, en Bosandes aprendí a ser laboratorista, en Bosandes aprendí a ser radiólogo, en Bosandes aprendí a ser anestesista, y en Bosandes tenía que los fines de semana aprender a ser también mecánico, porque no había luz en Pastaza. Y entonces teníamos plantas eléctricas las 24 horas y los días domingos no había porteros. ¿Usted ya pasó a la nueva instalación del hospital donde ahora todavía continúa la infraestructura? ¿Todavía prestó su servicio? Sí, yo pasé, el hospital pasó a su nueva estructura en 1985, y yo salí del hospital en 1990 a raíz de mi elección como diputado de la provincia. Es el doctor, mientras le decimos salud al servirse la guayusa, el doctor Roberto de la Torre con nosotros en el lado humano de nuestro invitado, que pues estamos ahora conversando con él. Ahora, ya avanzando un poquito más en el tema ya de su trayectoria como médico, nos ha comentado, ¿qué experiencia le deja de esa bonita, de toda esta parte profesional como médico, doctor? Yo le voy a decir una máxima. Muchos piensan que el doctor de la Torre es político, por ser político en sí, y porque ha sido elegido. Yo creo que yo soy político porque fui médico y porque soy médico. Yo tengo la impresión que todo ser humano tiene en su consciente un ser político, profundamente político. Mi profesor, el profesor de la… me parece que el profesor Vega de semiología decía que la parte más importante del médico era hacer una historia clínica y en la historia clínica hacer la agnanesis. La agnanesis es lo que tú recoge del paciente y que allí está el 70% del diagnóstico y que apenas un 5 o 10% están en los laboratorios y exámenes. Y en la otra parte, pues, en el examen físico que hace el paciente. Yo tengo que, en mi haber, creo que la parte más importante de mi experiencia médica es que tú debes escuchar al paciente. Y eso sí me ha servido de médico. Espero que no pierda esa virtud, esa habilidad de escuchar. Yo tomo mis decisiones, pero es bueno escuchar porque tú te informas. Porque, ¿cuál es el error más grave de la profesión a veces modernista? Que tienes un tiempo tan limitado. Pero si tú vas al médico por dos razones. Vas con… porque te duele. Pero también vas porque estás angustiado. Ya llevas… yo llevo ya 15 días. Tengo un problema digestivo. Me tomo una cosa. Mis abuelitas me dan otro. Mis papás me dan estas agüitas. Mis vecinos me dicen esto. Yo fui al hospital y me dieron algo y tampoco me pasa nada. Entonces, ese paciente tiene angustia. Entonces, ¿qué es importante? Escucharlo. Luego hay que tomar una decisión, no hay duda, hay que ver los exámenes. Pero hay que escucharlo. Y al final tomar una decisión y dar una recomendación. Y ofrecerle a ese paciente acompañarlo. Porque la relación de un médico con un paciente no debe terminar por el fin de un proceso, de una consulta. Sino que ese paciente debe sentirse en la libertad. No quiero hablar a veces de derecho, pero en la libertad, en el derecho, en la oportunidad. De que a las 3 de la tarde o a las 11 de la noche se le presentó vómito. Y decirle, vea doctor, me tomé su medicina. Me hizo bien. Pero después de 4 horas, ahora estoy con esto. Estoy con vómito. Entonces, yo creo que lo más lindo que me ha sucedido en la vida es esa interrelación con mis pacientes. Y por lo tanto, llegué a ser político por el apoyo de esos pacientes. Y que no apoyaron al político. Apoyaron al amigo médico. ¿Cómo fue esa mezcla o esa parte de interactuar entre el que vino de una consulta, en medio de remedios, en medio de inyecciones, de un quirófano, y salir a un escritorio y tomar la decisión de participar a la política? ¿Cómo fue esa fase? Yo tengo la impresión que tiene que ver mucho las familias. Me eduqué en Quito, en la universidad, y viví en casa de un tío llamado el doctor René de la Torre Alciba. Él era miembro del Tribunal Constitucional, se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Luego, inclusive, llegó a ser presidente de la Corte Constitucional. Y sus relaciones, su amistad, era un grupo de estudiantes, ex estudiantes en ese tiempo de la Universidad Católica de Quito. Eran discípulos del padre Aurelio Espinoza Poli, un gran pensador e historiador ecuatoriano. Entonces, ¿quiénes eran ese grupo de amigos de mis tíos? Tiene mucha influencia esa relación. Era el doctor Julio César Trujillo, el doctor Vicente Troya, el doctor Lucero, el ingeniero Aurelio Dávila Cajas. O sea, estuve involucrado en ese medio. Entonces, cuando yo vine a hacer la medicina rural, el doctor Julio César Trujillo me llamó y me dijo, Roberto, ayúdeme a formar democracia popular en Pastaza. Yo no sé ni si salí a Puyo, conversé con algunos, me parece que uno con un señor Zambrano, el mismo arquitecto Carranco, que ya está jubilado, pero que está ejerciendo por aquí. Me recuerdo del señor Spín, señor Rodríguez de Mera. Entonces, el auroterán, entre los tantos que recuerdo, y comenzamos a formar. Entonces, médico, y en medio de esa relación, comenzó a ver este deseo de participar en política. Por eso es que en 1984, un poco influido por el doctor Osvaldo Hurtado, no hay duda, que era nuestro presidente, yo participé por primera vez en política como candidato a alcalde. Y recuerdo haber perdido el día del escrutinio por un voto, pero pedí un contaje y perdimos por, creo que cinco o siete votos. Así que fue una experiencia bonita. ¿La primera vez que participó, perdí? La primera vez que participé, perdí. No se dio por vencido y volvió a participar. Sí, perdí con don Jorge Fernández Oviedo, un hombre con mucha experiencia política, ya venía de ser presidente del municipio de Mera, había sido ya prefecto provincial, y con él, y perdí. Pero fue una enorme satisfacción. Y les voy a contar mi historia, perdí en Canelos, y por eso perdí la elección. Si no estoy mal recordado, él sacó, creo que, veintisiete votos o diecisiete votos, y yo sé que creo que dos o tres. Entonces, son ironías, son cosas que sucedieron. Pero jamás perdí de vista que mi papel no termina ni comienza por una participación política, sino por un estilo de vida. Lo que haga como alcalde, lo que haga o haya hecho como diputado, como prefecto, estuvo destinado a mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Pero lo que haga Roberto mañana, el médico Roberto de la Torre, en su consultorio, no cambiará en nada. Seguirá el mismo ser humano que estará preocupado de devolver, de aportar al bienestar de nuestros conciudadanos, que acuden hasta donde él. De igual manera, yo espero de mis conciudadanos lo mismo, porque yo también saldría a verse con necesidades hacia el sector público, al sector ciudadano, a los pobladores, decirle a un proveedor, ver, hermano, yo tengo un problema en mi casa, tengo un calefón, pero me está fallando, ayúdame, recomiéndame que me lo arregle, o sea, el mundo vive de interrelación. Y si ese proveedor me provee, perdón la redundancia, desde el repuesto adecuado, el mecánico o el técnico adecuado, ¿no es cierto?, yo quedo satisfecho, yo quedo contento, contento con el que va a hacer el trabajo y contento con el amigo que me hizo la recomendación. Y yo le veo al otro lado, cuando usted acude al médico y es atendida con gentileza, con cordialidad, con candidez, entonces usted se siente satisfecho. Lo mismo como alcalde, si fuera la de alcalde. Yo creo que espero, aspiro, que todo lo que esté en mi capacidad, la respuesta sea positiva. Lo que no pueda, espérose lo suficientemente cordial, pero a la vez claro, en decir que no puedo. Es el doctor Roberto de la Torre con nosotros en el tiempo de voto hasta 2019, en su trayectoria como médico. Ahora en la parte, y nos ha comentado un poquito en su inicio en la política, con toda esa experiencia de haber conocido como ya diputado, como prefecto, luego en la participación como alcalde. ¿Cómo ve ahora usted, señor Roberto de la Torre, a el Cantón Pastaza, a la ciudad de Puyo? Mire, voy a hacer, comenzar con anécdotas para terminar en el análisis real. Yo escucho en muchas ocasiones que Puyo tiene una situación a veces de inseguridad, que no se parece al Puyo antiguo, que yo dejaba la camisa en la calle y nadie se llevaba la camisa, dejaba la puerta abierta y nadie se la llevaba. Yo creo que no es que ha empeorado ni que ha mejorado, sino que quiero decir que son, la complejidad de la sociedad de Puyo ha cambiado. 1982 era gobernador y el señor ministro, yo no dejé de ser médico ahí, yo lo actuaba de gobernador en horas de la tarde. El señor ministro de gobierno me dijo un día que estuve allá, Roberto, ¿puedes hacer un favor? ¿Puedes llevar un vehículo para el gerente del Banco de la Vivienda que ha llegado ya del exterior? Y me entregó una camioneta Chevrola, me recuerdo, y la traje, la amante. Llegué a mi casa, vivía frente a lo que fue un tiempo el Banco Internacional, aquí cerca de la gobernación, en casa de doña Marta Campaña, llegué como a las 1 o 2 de la mañana de Quito. Estacioné el carro y disculpen mi ignorancia, no podía sacar la llave, porque tenía un sistema que había que presionar la llave, de switch. Podía apagar el carro, pero no podía retirar la llave. Opté por sacar el duplicado de la llave que estaba allí en ese mismo llavero, y apagué el carro, cerré las puertas con seguro, pero dejé la llave en el carro, y me fui a dormir. En esos tiempos la gobernación no tenía guardia, entonces al día siguiente todo estaba allí mismo. Eso no lo puedo hacer ahora, sería una irresponsabilidad. No es que ha empeorado la seguridad, es que sería una irresponsabilidad. Érano 7 mil habitantes, nos conocían a la mayor parte. Hoy día tenemos 50 mil habitantes, con una población flotante en Puyo de casi de 5 mil, con una población de giro, o sea, de población que va de provincia en provincia, cada día de 2 mil habitantes que vienen, o personas que vienen y van. Entonces, yo sería muy irresponsable dejar la puerta de mi casa abierta, irme a dormir, o dejar el carro abierto e irme a dormir. Yo creo que más allá de la inseguridad y de las personas que no respetarían, es que yo estoy provocando también. Entonces, Puyo ha cambiado. Puyo ha cambiado en ese sentido, pero también te encuentras con las realidades del pasado. Y tienes que entender que lo que hay en Puyo hoy día es el fruto de dos cosas, de una herencia, pero también de una especie de aporte de la migración, que es fuerte. Estaba ayer en la entrega de un contrato de agua potable en la comunidad de independencia, en el triunfo. Y la mente siempre se te va a preguntar por tus viejos amigos. Y yo dije, ¿y dónde está don Armijos? ¿Y dónde está Pihuave? ¿Y dónde está Encalada? ¿Y dónde está el señor Cuenca? ¿Y dónde está el señor Valente? ¿Y dónde está don Ciro Pozo? ¿Y dónde está don Rodrigo Pozo? O sea, ¿y dónde está don Castillo? Ya se murió, doctor. O sea, tu mente gira. Entonces tú te encuentras que la generación de ahora de jóvenes profesionales son los hijos o los nietos. ¿No es cierto? Y ahora me encuentro que el veterinario que contraté para el camale, el último veterinario, el doctor Naranjo, es hijo de uno de nuestros campesinos ganaderos del triunfo. Entonces, mire, Puyo es rico porque es fruto de una generación que creció, que se formó al calor del sacrificio, deben ser el lodo, la falta de carretera, de comunicación, de electricidad, ¿no es cierto? Pero también es fruto de ese enriquecimiento. Mirámoslo por el lado positivo de una población que vino de otros lados con el ánimo y la ambición de hacer prosperidad en esta tierra. Muchos han tenido éxitos. No hay que ser tampoco tan ingratos con esta tierra. Han tenido muchos éxitos. Otros, no hay duda, no han tenido el mismo éxito. Pero Puyo sigue siendo hoy día un espacio donde hay trabajo. A pesar de que hay cientos de jóvenes buscándolo, también hay cientos que pueden trabajar. ¿Cuál cree usted, doctor Roberto de la Torre, que es el mayor problema que enfrenta ahora el Cantón Pastaza? Yo creo que una de las situaciones más difíciles es la falta de fuentes de trabajo adecuado. Mire, solamente en la obra municipal ahora hay cerca de 600 obreros. Pero es un trabajo precario. ¿Por qué digo precario? Porque al terminar la obra esas personas quedan en la desocupación. Y esto es porque no tenemos una industria permanente. No estoy hablando de crear grandes industrias que a lo mejor nos puedan traer también grandes problemas de contaminación, explotar, por ejemplo, calizas, explotar minerales. Entonces, no estoy hablando de ello, pero creo que deberíamos ir avanzando en un tipo de trabajo más permanente. Vamos viendo. ¿Esa sería quizás una de sus propuestas para continuar como administrador de la ciudad? Sí. Doctor. Yo creo que, y no estoy hablando de que el municipio dé empleo a tantos miles, estoy hablando de que el municipio cree los ambientes necesarios para que se creen emprendimientos que a la vez puedan satisfacer esta demanda de mano de obra. Por ejemplo, usted tiene el malecón de Río Puyo. Yo creo que construir un bonito escenario nos va a alegrar. Vamos a disfrutarlo, lo vamos a pasear. Pero si eso fuera todo, yo creo que no hemos hecho mayor cosa. Pero si ese malecón genera 150 emprendimientos que unos restaurantes, otros pondrán salones de belleza, otros pondrán algunas academias a lo mejor de baile, otros pondrán a lo mejor un karaoke, otros pondrán posiblemente una academia de danza o de baile, otros pondrán centros de filmación, de películas. Entonces, 150 emprendimientos, tres dependientes de cada centro, 450 personas que elaborarán en ello, 450 familias que comerán, ¿no es cierto?, de un trabajo creativo diario. No dependen del municipio, más bien van a tener que pagarle de impuesto al municipio y al estado, pero van a generar estabilidad a su familia. Eso es lo importante. Yo creo en ese Puyo, en un Puyo que crezca en una economía, no hay duda, de emprendimiento, pero no monopólica. No quisiera, y perdón con todo respeto a los que tengan otro criterio, yo no quisiera que aparezca allí el Hotel Mario, que tiene 100 empleados, pero es el dueño de todo. Yo prefiero tener 150 emprendedores y tenga la seguridad que habrán buenos emprendedores. Con el servicio que necesitan, ¿no?, porque no solamente se les dará el espacio, pero sí se les habilitará en el tema de todas las comodidades. Gracias. Doctor Roberto de la Torre, con nosotros. Ahora, en el tema de la reelección, usted ha tomado la decisión de nuevamente continuar con la administración de la ciudad. ¿Por qué? A ver, yo dije en un momento que no sería candidato por dos razones. La una dije por razón de salud. Yo tenía un problema en mi rodilla izquierda y tenía que someterme a una cirugía y no sabía su resultado. Acudí a esa cirugía, que no fue realmente todo lo que esperaba, porque la conclusión de esa cirugía es que debo tener una prótesis de mi rodilla izquierda. Pero el médico lo dijo en estas palabras. Digo, ¿y cuándo debo ponerme la prótesis? Depende, Roberto. Si hay mucho dolor, lo más pronto. Si no hay dolor, podemos esperar el tiempo que sea necesario. Digo, realmente no tengo dolor. Tengo un poco de inestabilidad al caminar con esa rodilla, pero no tengo dolor, excepto para bailar, donde la rodilla no tolera movimientos laterales. Bueno, así que eso fue una de las cosas que me dio el ánimo para ser candidato a la reelección. Lo segundo, yo emprendí y creo con la más absoluta sinceridad y también con la absoluta firmeza, uno de los proyectos más complejos de Puyo, pero que creo más importante. Brindar tratamientos de sus aguas servidas y un alcantarado sanitario y, de hecho, un pluvial. Y no hay duda, es un proyecto complejo y que trae severas molestias. Y sentía que la población estaba molesta. A la vez veía la necesidad, pero estaba muy molesta. Y entonces que el doctor de la torre que nos mete en este problema, ahora se nos va. Y quiere, como quien dice, se huye y nos deja con el problema. No, jamás fue esa mi intención y, por lo tanto, escuchando a los ciudadanos, escuchando a muchas dirigencias barriales, escuchando a amigos, llegué a la conclusión que yo debo enfrentar el problema y, por lo tanto, decidí. El problema alcantarillado es una necesidad que tengo que concluirla. Y, por lo tanto, decidí demostrar, por una parte, que ese proyecto no solo que es necesario, sino que es realizable y que va a tener su conclusión. Y vamos a estar ahí al frente. Bueno, conversando en el tema ya netamente de su participación política, doctor de la torre, cuestionado bastante en el tema de lo que usted acaba de mencionar sobre el plan maestro de alcantarillado y la decisión de, quizás, usted continuar para entregar esa obra que al inicio ya se lo presentó. Quizás esa es una de las partes. Pero también es cuestionado porque dice, va a continuar con su mismo equipo de trabajo, se va a continuar con la misma irresponsabilidad. Hay bastantes quejas en el tema del manejo, de cómo se va llevando el plan maestro. Usted ha intervenido bastantes veces, la forma en la que se está llevando. Pero sigue la inconformidad de la gente. ¿Cómo enfrentarse a eso, señor alcalde? Yo soy el primer inconforme. Yo soy el primer inconforme. Soy inconforme a veces, inclusive, hasta con el desempeño de mis colaboradores. Pero, a ver, si todo estuviera conforme, yo hubiese traído el paraíso celestial acá. Eso es imposible. Y mucho más con un proyecto tan complejo como el alcantarillado. Mire, me pongo a veces a hacer calles. Porque no todo es plan maestro. Hacemos pavimento de calles por todas partes. Resulta que cuando usted comienza a hacer las calles y comienza a enterrar el alcantarillado y pone las primeras capas, y aún pone el asfalto la primera capa, viene el primer aguacero y se inunda la calle. Y entonces, el doctor de Torre irresponsablemente ha hecho. Pero no nos damos cuenta que después del asfalto hay que picar en cada boca calle cuatro huecos para poner los humideros. Como está ahí, recién se pavimentó, no están abiertos los humideros. Se va a inundar, pues, naturalmente se va a inundar. Pero no siempre el ciudadano está informado de todo este proceso. Es decir, que falta información de todo lo que quizás para que no se den estos malos entendidos como usted lo intenta decir, señor alcantarillado. Yo creo que falta información. Yo creo que además de eso, también a veces hay intereses sesgados de querer demostrar que aún lo bueno es malo. Creo que también tenemos que comprender que un proceso de esa complejidad amerita reflexión y necesita corrección en cada paso que demos. Yo quisiera cuando usted vaya donde un médico, no es donde el doctor de la torre, cuando vayan de un médico. Ojalá ese médico tenga la virtud de que después que usted se vaya, abra el libro o abra la computadora, estudie su caso y tenga el valor de llamarla después de dos, tres días y decirle, señora sabe que he revisado, quiero que venga, voy a cambiar su tratamiento. Ojalá tengamos profesionales de esa calidad. Ojalá tengamos personas que tengan la sensatez de revisar. Cuando el consultor diseñó el alcantarillado, establecía que en ciertas calles había que hacer perforaciones terriblemente profundas. Entonces, ¿qué era mi decisión? Bueno, se equivocó, no hacemos nada, ya veremos, buscamos como alguien haga otro diseño, ¿no es cierto? Ahí muere, otros cuatro años más, ahí veremos. No, yo creo que lo correcto es llamar a un equipo de ingeniería, al mismo consultor, hacerle conocer nuestras observaciones, nuestros puntos de vista y pedirle que analice otra opción. Para él esta era la mejor opción y yo no estoy discutiendo que esa opción era técnicamente buena, solo estoy diciendo que era una técnica costosa y que tuvo grandes impactos ambientales. Que revisemos otra y así se ha hecho y vamos revisando y cuando podemos mejorar las condiciones de ejecución lo hacemos. Entonces, es indudable. ¿Por qué no hicieron como dijeron que iban a hacer? ¿Por qué no cambiaron? ¿Por qué no cambiaron? ¿Y por qué lo hicimos ahora? Porque no soy terco, porque no soy tosudo, porque sé escuchar, porque sé escuchar. Algo que usted decía así al inicio, que dentro del tema político y su profesión como médico es esa, no escuchar. Y creo que va a seguir escuchando si es que así la voluntad del pueblo permite que usted continúe en la administración de la ciudad y del cantón Pastaza. Ya casi llegando al final, hemos de tener ya propuesta en mano para conversar un poquito de esa proyección que usted tiene de continuar, porque me imagino que de eso se trata, continuar con lo mismo que se ha planteado desde un inicio, desde hace más de tres años que ha iniciado como administrador de la ciudad, señor Roberto de la Torre. A manera general, pues entonces ha dicho que va a continuar en la parte del parque y en la parte del sector turístico, que es donde más le afecta a la ciudad, porque dicen que Puyo se ha hecho una ciudad de paso. Mire, cualquiera que sea la realidad, sea de paso o no, Puyo tiene que ser una ciudad de buenos servicios. Si usted da paso, llega por la ciudad de Quito, voy rumbo a Manaví y tengo que pernoctar esa noche, quisiera tener una cama adecuada y abrigada para descansar. O sea, los pueblos vivimos de vender servicios y buenos servicios. No importa, no es cierto cualquiera que sea. Creo que como médico vendí buenos servicios. Y entonces no importa que la gente a lo mejor dice, no, yo vengo de Macas o vengo de Tena, de paso por la Shell para un breve chequeo, pues yo voy buscando un gran especialista en Quito. Está bien, pero aún así mi deber es brindarle un buen servicio. Puyo tiene la obligación práctica de brindar buenos servicios a quienes se cruzan por un día, por dos días, por diez días, por veinte días, pero siempre cándidos y de gran calidad, en ese sentido. En segundo lugar, mire, yo creo que a estas alturas, yo no estoy diciendo que solo vamos a hacer lo que estamos haciendo. Eso no es saber entender la evolución de esta ciudad y de este cantón, sino que hay que continuar las obras que son trascendentes, el alcantarillado, hay que cubrir toda la ciudad más adelante. La alimentación de calles, la construcción, el mantener un sistema de agua potable adecuado. Mire, ya dos años que en los feriados no se nos va el agua. Puede irse. No estamos libres y exentos de problemas de la naturaleza, pero tenemos un sistema de agua garantizado. ochenta y seis lavadoras y empullos, mire, o sea, lavadoras de carro, registradas. ¿Cuántos trabajan en cada lavadora? Póngale que sean dos, tres. Ese es puyo. Hay más de cien lavanderías de ropa. Muchas tan modernas que son como las rocolas, que usted le pone en una balanza y paga nomás con monedita lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque tenemos agua. ¿No es cierto? Si no hubiese agua, no hubiese oportunidad de trabajo. Por eso yo veo que... Es el servicio que usted está diciendo, ¿no? Si no hay alcantarillado, ¿cómo podía construir el malecón? Un malecón precioso con el agua negra chorreando al río. Sería horrible. Es coherente. Sería horrible. Es incoherente. ¿No es cierto? Tenemos que ir avanzando. Primero, entonces, la construcción física de la ciudad. Calles, parques, modernizar mercados. Yo en esa parte me quedé corto. Yo no avancé mayor. Pero hay que hacerlo. En el centro de la ciudad, ¿no? El tema de sus calles. Usted ha visto, señor alcalde, que realmente la 9 de octubre, la Cislao Marín, sus adoquines ya están... Pávimentos, calles, hay que avanzar sustancialmente. La otra parte es el desarrollo jurídico. El municipio ya es un... Y yo creo que ahora que tenemos tantos estudiantes y ya nuevos profesionales, habrá que crear toda una academia jurídica para revisar todo el andamiaje de la municipalidad, de la ciudad, porque es un pequeño gobierno. Casi 900 personas trabajan en el municipio, entre el municipio y sus empresas. Lo tercero, a ver, usted no puede desconocer que tenemos un profundo conflicto social. Un sector de la población que es dependiente de empleo público, lo que sea, y otro sector que es de emprendedores. Pero hay otro sector que está aislado, excluido, que no... ni produce, ni tiene capacidad de consumo. Y entonces tenemos ya las personas en extremas pobrezas, jóvenes por sobre todo. Y entonces, ¿qué hacer con ello? Mire, a veces vienen... El municipio que yo debo tener una especie de carro de esos, como habían antiguamente esos escuadrones volantes, con garrote en mano, garrotero, y sacar a recoger a todos estos pobres vendedores ambulantes, que en su gran mayoría son los más pobres, o sacar a las que dicen que son las prostitutas. No vamos a corregir la prostitución con garrote. Tenemos que resolver esos temas con educación. Y ese proceso es largo. Cuando yo inicié un proyecto piloto, pero que yo creo que en una próxima administración debe esto multiplicarse por 10, que se llama Yachanahuasi, donde recogemos a niños y jóvenes que han sido traídos de la selva a estudiar acá. Los papacitos les rindan un cuarto y se van, y los esperan que al fin de año lleven el pase de año. Al fin de año lo único que van llevando es aprender todas las cosas negativas a veces de una ciudad. No han aprobado, no han aprendido, se han convertido en un problema social. ¿Por qué no ayudamos a esos niños a ser buenos estudiantes? A guiarlos, pero también aportarles, darles de alimentación, darles servicio médico, asistirles con tecnología, asistirles con ayuda psicológica, sociológica. ¿No es cierto? Yo creo, los rescatamos. Y ahora rescatados, los graduamos. Ahora los graduamos, ahora sí, los lanzamos al mercado. Con dificultades. Los lanzamos, pero ya entran en condiciones de competir. Porque ese niño. Y con educación. Ya sabe manejar la computadora. Claro que sí. Entonces, la participación del señor Roberto de la Torre está a la reelección de lo que es la Alcaldía del Cantón Pastaza. Agradecidos por su presencia, señor alcalde. En una próxima oportunidad, como les hemos dicho a todos nuestros invitados, estaremos hablando de estas a profundidad en el tema de que la ciudadanía quiere saber, quiere saber qué van a hacer cada uno de quienes están participando en lo que es la Alcaldía del Cantón Pastaza. Entonces, cerramos esta intervención con el juego que siempre lo hacemos acá. Hay palabras, es un juego de palabras, señor alcalde, que yo le digo una en el tema político, en el tema familiar y en el tema de la ciudad, y usted solamente me responde con una palabra. Por eso se llama el juego de las palabras. Yo le digo una palabra y usted me contesta en una palabra lo que le viene a su mente, un poquito de agilidad mental. Señor alcalde, empezamos con la política. Reelección. Trabajo. Roberto de la Torre. Al servicio. Servicio. Puyo. Mis amores. Río. Río. Vida. Pastaza. Un entorno natural que me acogió. Familia. Mis hijos. Mi mujer. Comunicación. Transmisión. Participación. Solidaridad. Amor. Entrega. Dios. Supremo. Muchas gracias, señor alcalde, por haber participado con nosotros. Esto es voto pastaza 2019. Esperemos en una próxima oportunidad conversar sobre netamente su propuesta. La ciudadanía ha conocido un poco de la vida y de la trayectoria de quien está ahora a la reelección. Su despedida, señor alcalde. Quiero agradecer la gentileza de esta entrevista. Quiero agradecer también todos los servicios que Ecomazónico le brinda a nuestra ciudad como alcalde. Quiero reconocer que gracias a ustedes conocemos los eventos del momento. Y eso es importante. Quiero reconocer que buscan hacerlo de la manera más profesional posible. Y agradecer también a nuestros conciudadanos. No es, ni yo soy un buen alcalde, un buen médico y ustedes son unos buenos comunicadores, si al frente no tenemos unos buenos ciudadanos. Así que superando cualquier diferencia que podemos tener de criterios, yo pienso que nosotros somos puyos, todos. Así que a ello, mi gratitud y mi saludo en este día. Voto pastaza 2019.